¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Roqueando tu Trailer. Yo soy Linox. Y yo soy Payo, del podcast Echados Viendo Tele. Vamos a hablar de una película que parece se asemeja a lo que el marketing y el comercio siempre nos lleva para febrero, Linox. Porque ahorita estamos en febrero, entonces casi siempre todas las películas, bueno, por lo menos una gran cantidad de películas que salen son en torno a... La mayoría son malas, pero vamos a ver esta qué tal es. Tiene dos actores que son más o menos conocidos, Owen Wilson y Salma Hayek. De parte de Owen Wilson quiero decir que me han gustado sus producciones que ha hecho junto a Wes Anderson, que es un director que respeto bastante. Y Salma Hayek, pues, siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre es una actriz que ahí anda haciendo una que otra cosa. Nada muy memorable, quizá lo más lo que hizo con Frida Kahlo en su momento. Ah, sí. Y la de, ¿cómo se llama? Before Dawn o ¿cómo se llama? Con la de Robert Rodríguez con Quentin Tarantino. Sí, de ahí poco más. Creo que Comedia Romántica, esta parece ser una del montón, pero tal vez nos equivocamos. Es posible. Vamos a verla. Se ve un poco más serio lo que te imaginabas, ¿sí? No, creo que debe ser parte del rebante. Ah, ok. Sí, sí, se para aquí. Hola, papá. Quisiera hablar con ti sobre mi graduación. Voy a estar ahí en los bleachers. Voy a ver a ti en tu... Déjame, déjame... ¿Cómo te llamaré a ti? Ok. ¿Estás tomando el día de aquí? ¿Qué el boss quiere verte? ¿Tengo un whisky? Double. ¿Estás real? Ajá, sí, 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 verdad. Ya dejaron esa faceta de... Ya no se puede, creo. Ya no le lucen. Es imposible, pero... Ajá, no parece... Creo que no es de Comedia. Creo que estamos mal en cuanto a la... premisa. Parece un poco más seria, al menos que todo esto sea un rebante. Vamos a ver. Sorry. Voy a decir algo muy genial. ¿Ves a todas estas personas fuera? No. No son reales. Esto es una simulación. Ok, se puso surrealista. No va mal, no va mal. Está completamente equivocado. Sí, la percepción la andábamos mal. Entonces, sí. Ahí está mi hombre. Bienvenido a casa. Este lugar es desagradable. Doctor Isabel Clemens pionió la caja de la brain. Parece también sacado de un argumento de... ¿Cómo se llama? De Black Mirror. Ah, sí, lo creo. Como tecnología, un mundo ideal. Y supongo que alguna consecuencia negativa. Sí. ¿Y a quién no se pone feo, entonces? Ajá, ¿verdad? Ella, bueno, ella como que lo está induciendo a ese mundo simulado. Pero me imagino que hay algún... Sí, algún efecto negativo tiene que haber. Él es un físico, de verdad. famoso, se me va el nombre. Nie, nie, algo así. Nie, el señor science. Ajá, ese, él es, ¿verdad? Él es, él es el maje. No, 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 no. Es bastante interesante. Ya te llamó la atención. Sí, no, de hecho, está bastante, bastante... O sea, no es una idea del... Sí, como completamente nueva, pero... Pareciera un episodio largo de Black Mirror. Sí. O Twilight Zone. Ajá, exacto. Tienes esos elementos sci-fi. Yo creo que me vende más la idea de que se vean así, que no se ven como dos madres super bellos. Esas se ven... Ajá, como... Ajá, como realmente son. Son señores de 50 años. Sí. Ay, se estrena pronto. El 5 de febrero, Bliss. Vamos a hablar un poquito de esto. Bliss, eso era el tráiler de la más reciente... Qué bonito es cuando algo sorprende para bien. Sí, ¿verdad? Ya estaba esperando poco menos que nada. Y, bueno, de hecho, a veces, bueno, no saber absolutamente nada antes de ver algo. Y creo que esto es una sorpresa que, por lo menos, el tráiler está bastante atractivo. Por lo menos, a mí me va la atención para verla. Porque, sinceramente, yo vi el... ¿Cómo se llama? Como el snap. El thumbnail. Ajá, eso. Sí, ¿verdad? Que, de hecho, yo pensé que por eso era como Comedia Romántica. Además, que viene febrero. O sea, ese en febrero pensé que era esa dinámica, pero no. Incluso se va... Creo que esa parte final que dijo Salma Hayes, como que... O bueno, no sé si es la hija de aquí, de Owen Wilson. El personaje que dice como que decidir entre ese mundo. Y la realidad. Sí, entonces... Sí, siento que febrero está cargado de buenas películas, loco. Curiosamente, no de romántica. Sí, extrañamente no, pero... O no sé si es la onda de que ahora ya no están los cines y están buscando... Sí, hay que rellenar ese hueco, ¿no? Y hay que crear un poco mejor contenido. Pero ya veremos, loco. Yo sí la voy a ver. No, sí está. Y bastante... Bueno, ya se estrena el 5 de febrero estos días. Y, pues, una propuesta que por lo menos suena bastante, bastante interesante. De que va a dar que hablar. Y que, sí, Amazon también tiene sus propuestas buenas. Que hay que darle. No todo es Netflix en este mundo. Y HBO. Y HBO, sí. Vamos entonces con esto. Esto fue Roqueando tu Trailer. Yo soy Linux. Y nos vemos. Bye.